Entradas a 2,90 euros con el objetivo de que los aficinados acudan a las salas de cine. Fomentar la asistencia es el objetivo principal de una fiesta que llega a su décima edición y que se consolida como una iniciativa demandada por los usuarios. Claro que me parece una buena iniciativa porque es una forma de incentivar a las personas para ir a cine porque ya pues con tantas películas que hay en internet la gente no quiere ir a cine pero me parece fabuloso, fenomenal. Sí, supongo que el precio será lo que más influye en que la gente vaya o no vaya al cine y además con la subida de impuestos pues supongo que el hecho de que las entradas estén más baratas hará que la gente vaya a más. La manera de obtener las entradas es igual que en las pasadas ediciones. Es necesario acreditarse a través de la web www.fiestadelcine.com que permitirá disfrutar del precio reducido. Yo creo que realmente siempre debería de ser así, ¿no? O sea, no debería de tener unos costes tan altos. No sé realmente qué es lo que hace que las películas tengan que tener un coste tan exageradamente alto. No sé si es por la productora o por lo que sea, pero yo creo que las películas deberían de ser más baratas. Y muchas veces quieres ir y ver, pero dices, prefiero salir cuando salga la tele porque me sale más barato al final ir al cine porque si te compras ya, aunque sea un refresco... Entonces lo deberían hacer más a menudo porque así la gente iría más y yo qué sé, pues para las películas tendrían más audiencia también. La última entrega de Capitán América, El libro de la selva, Batman contra Superman, El olivo, La punta del iceberg o Los milagros del cielo son algunas de las películas de las que se podrá disfrutar a este especial precio.